Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí para decirles el motivo de mis lágrimas en esta parte del video que pasó. No es para menos, he perdido y he ganado. Y para eso quiero invitarles, se siente aquí conmigo y dialogar. Hola, hola, ¿cómo está gente hermosa? Quería revivir varios recuerdos. Tengo pequeñas fotos de pequeños recuerdos de varios lugares que hemos ido y quería dejarlos aquí. Mi hermana, me cuesta recordar aquellos tiempos, pero me siento honrado de haber compartido todo este tiempo a tu lado. Recuerdo este día como si fuese hoy. No sé por qué llorabas, pero yo me sentía feliz a tu lado. No me di cuenta, éramos adolescentes, pero siempre nos teníamos el uno para el otro. ¿Cómo no recordar este día cuando te invité al gimnasio? Me sentí muy orgulloso que a mi hermana le gustara el mismo deporte que a mí. Me sentí un ejemplo para ti. Pero bueno, los años pasaron tan rápido. Cuando me di cuenta, ya fuimos jóvenes, pero siempre estuviste allí para mí. A veces nos enojábamos tanto que no podíamos vernos. Prefería no hablarte ni decirte nada y tú igual. Pero no pasaba mucho tiempo y volvíamos a perdonarnos. Y quiero que sepas que estoy demasiado orgulloso de todo lo que has conseguido en tu carrera, en tu vida. Y cómo no alegrarme ahora de tu matrimonio. Quiero decirte que te quiero mucho, ñaña. Gracias por alegrar al mundo con tu sonrisa. Muchos me habían comentado que no me parezco en la obra civil ni también en la pedida de manos. Y me dicen que ya no salgo ni en sus videos. Muchos dijeron que ya desde aquí creo que se va a acabar todo. Con la amistad con el Pedro, ya no ibas a la misma. Hay que decir que hay malos entendidos. El hecho es que ya hemos compartido 24 años en las buenas y en las malas. ¡Wow! Es bastante tiempo. Y un día ya dije, yo tengo que casarme primero porque a mi hermano tengo que dar ejemplo. Y pues ya me ganó. Yo le elegí a un no. Yo le elegí a un no. Ah, ahorita sí hablando sobre las cosas que han pasado. Sí, quizás por el trabajo y eso nos hemos distanciado un poco. Igual mi hermana ya conoció a Jefferson también y ya la he estado apoyando desde antes. Gracias también por su apoyo que te he dado. Para recalcar también, no estuviste en mi boda civil porque básicamente no me puede casar el 16. Y aparte de eso, creo que ese día que yo estuve casándome, estabas ocupado. Yo decía, pero contar que está en la boda eclesiástica. O sea, eso es todo para mí. Y sí estuve. Sí, 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 estuve ahí. Y ahora va a haber de lloroso ahí. Y ahora va a haber de lloroso ahí. Fue algo tan triste para mí. Yo la verdad no le tomaba en serio. En mi intención dije, no sé, creo que cualquier rato ya se irán de terminar. Jamás pensé que se iban a casar. Y así seguía y seguía y seguían días pasados y a veces creo que ya los veía hasta más pegados. Pero decía, bueno, no importa, no pasa nada. Yo sé que algún rato van a terminar. Van a terminar, van a estar con la idea de que vamos a terminar. Confesando, dice. Yo lo he entendido porque eso pensaba yo. Eso casi es natural, o sea, terminar. Un día mi mami me dice, llorando, me dice, ven un hijo, dice, quiero decirte algo. ¿En serio llorando? Sí, dice que se va a casar. Y yo así me quedo, que en serio. Cuando ya mi papi me dijo, dísela yo que se va a casar mismo. Y lo más triste es que creo que va a marchar el chanchito muelón. Y créeme, niña, que yo hasta el día que te vi ahí bajando con tu vestido de novia. Ahí fue cuando yo ya comencé a llorar, a sufrir. Te resignaste como que lo aceptaste. Ahí en ese momento tú bajando así. Sentí que no sé, algo, como que se iba algo, algo. Pero ese rato sí yo estaba con mi hija marcada. Su, que era como que me quedaba eso nada más. Era bueno de decirte, no te vayas, pero ya, 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 ya estamos ahí. Ya estamos con ella. En ese rato yo pensaba que todo se iba a acabar para mí. Yo creo que ya de aquí me iban a decir, a Chito, ya no sé si lo volveré a ver. Era como si ya te estuvieras diéndote de mi vida, de nuestra familia, todo. Pero después me puse a pensar, digo, no, pero, o sea, no está muriéndose. Claro, estoy viva. Está feliz, yo le veo bien. Y yo, ¿por qué voy a estar aquí, ya llorando, ya? Y de ahí me endureía, después ya no lloraba. No, pero yo no fui el único que lloré. ¿En serio? También lloré a mi papá. Te entrego en tus manos. A mí ve, ya. Te pido bendiciones por siempre. Claro, pero después, después a su tiempo y todo. Pero tú desde que habías llegado, habías empezado a llorar. Ah, no, no. Yo cuando ya te vi entrando ahí comencé a llorar. Ah, es el amor que nos tenemos entre hermanos. Siempre mi hermano me ha apoyado y yo también le he apoyado en lo que puedo. Es el ser que voy a creer con todo mi corazón muchísimo, de verdad. Ha sido un apoyo muy grande para mi vida. Yo creo que entre hermanos nos tenemos nuestros problemillas por ahí, pero siempre perdonándonos y olvidando eso y seguir adelante. Tantas cosas que les contáramos de que entre hermanos, que hemos pasado desde que vivimos en el ambiente. Buenísimo, recuerdo. Recuerdo que yo no podía prender la candela. Mis papás me dejaban que yo prendiera la candela y hiciera el almuerzo. Y para mí era la tortura más grande del mundo porque de verdad que la candela no se me quería prender. Y mi ñaño venía con cualquier excusa. Me dejaba prendiendo el fuego y se iba y yo seguía para hacer el almuerzo. Porque imagínense mis papás venir de trabajo y encontrarme sin el almuerzo en una senda pisa que me da. Así es que amigos, ahora les quiero presentar al futuro, bueno que futuro, a mi cuñado. El original. Nunca, nunca, nunca he llamado cuñado. Yo o sea, sí he llamado cuñados, pero por sus ñañas. Ay, primero cuñado a ti. Ya, mi hijo, ahora me toca llamar cuñado. Por primera vez en mi vida voy a decirle cuñado. ¿Puedes pasar cuñado, por favor? Mi espacito. Aquí tenemos amigos al señor Jefferson Morales. Hola, hola amigos, querida audiencia de Manny, nos vamos. Mucho gusto, gracias Manny por... El gusto es mío. Por invitarme y... De que formes parte de mi familia. Yo te agradezco en serio por hacer feliz a mi hermana, por toda tu valentía que has tenido. Imagínate 12 horas de viaje y estar aquí hasta ahora. Es algo... De admirar. De admirar. La verdad que se ha sido un tiempo que no puedo creer. Yo tenía una meta. Venía de Quito a Loja a estudiar. Entonces decía, chévere, coja mi título. Y le voy. Pero qué pasó, que pues encontré ahí a la muerte de mi vida, ¿no? Y la verdad que sí hemos pasado muchas cosas juntos. Recuerdo que la primera vez que vine por acá, bueno, fue antes de que yo y Ruth seamos novios. Éramos amigos ahí. Ah, sí, 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 que le invito a mi iglesia. A mí me presentó como amigo. Sí, es que eso éramos después de cuando ya nací a todos. Después creo que en unas dos o tres ocasiones somos amigos. Yo lo traje a la iglesia y también cuando mi mami cumplió 50 años. Sí, también. Y le traje para que él toque. Claro, fue entonces ya cuando conocí a mami. Fue un tipo portachudo, así. Un tipo rudo. Que lloró en la boda. Que lloró en la boda. Yo siempre lloro por cosas que pasan de ser sencillo. Y quiero confesar también que yo también lloré en la boda. Yo estaba sentado y regresaba a ver pan mani llorando, digo. Después de un rato ya Ruth entró por así de blanco. Y también me cogía sentimiento porque, o sea, fue la impresión mía al ver a la chica que pedía a Dios. Que le decía a Dios, Dios, mándame a una chica ya. Me siento solo, estoy viejo. No, 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 no. Y verle llegar ahí con sus padres y que me la entregaran. Esa para mí fue una meta más en mi vida. No fuiste el único. Que lloró. No, no, no. Y de hecho, cuando mi papá lloró, mi papá estaba hablando. Le entregó a mi hermana. Él lloró y yo vi que todos. Por un lado y otro, mis tíos, por allá, mis tíos, mis tíos, mis tíos, que el segundo, el ágil. Y yo hice ahí, mi papi también, o sea, ahí peor fue para mí. Ahorita después ya ha pasado todo y estoy feliz. Después de tener aquí conmigo mi familia, nunca he vivido esa experiencia. Desde ahora estoy comenzando a vivir una nueva experiencia, una nueva etapa donde ya no es mi hermana. Son ellos los dos, son uno, entonces si puedo, tengo que hacer algo. Ya no tengo que decir solamente quizás Ruth, también Jefferson o pregúntale a Jefferson. Exacto, y también bueno decir a Manny, pues que tranquila que estás dejando en buenas manos a tu hermano, baby. Lo que siempre le he dicho a Ruth cuando éramos amigos, cuenta para las que sea conmigo. Y ahora más que nunca te digo a ti, Manny y también a Ruth. Esa ha sido la parte de este video, pues no quería ser muy dramático. Porque la verdad si hubiera querido grabar, creo que esa noche de la boda, créanme, no hubiera sido el mismo. Estuviera con los ojos hinchadas. Era muy, muy triste. Por eso ni siquiera subía historias. Estaba como que alejado. Pero trataba de mantenerme relajado, tratar de tomarlo con calma, de ver las cosas de una buena manera. Y así es muchachos, esta es la nueva familia. Ahorita éramos cuatro, ahora somos cinco. Gracias cuñado por aceptar esta invitación a mi canal, a mi página, a este video. Y gracias ni ayer también. Ya sabes que cuánto es conmigo para los que sea. Si le apoyan a él es como si me apoyaran a mí. Muchas gracias amigos. Adiós. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.